Hola, buenas tardes. Estamos en la asignatura Juegos Motores y esta es la presentación de esta asignatura que la vais a tener en el segundo curso, en este segundo curso, en el cuarto semestre de vuestro grado y tiene seis créditos y es obligatoria. Me llamo Andrés Fernández Rebelli y soy el profesor que os va a dar la asignatura tanto en su parte teórica como en su parte práctica. Os voy a dar tanto la teoría en todos los grupos de teoría, A, B y C, como en los grupos prácticos del 1R al 6R. Soy profesor del Departamento de Educación Física y Deportiva y mi despacho está en la tercera planta del licitio del decanato en la Facultad del Deporte, el despacho número uno. Mi correo electrónico es abfr.ugr.es También me van a ayudar en algunas partes de la asignatura los becarios Alejandro Pérez y Blanca Calvira en algunas prácticas, en algunas sesiones y ellos los podréis encontrar en la sala de becarios. Las tutorías son el lunes de 11 a 1 y de 6 a 7 por la tarde y el miércoles de 11 a 1 y de 6 a 7 previa cita a través de ugr.es barra local o arres bfr donde habrá un formulario en el que podréis rellenarlo para solicitar la tutoría. También me lo podéis decir verbalmente aquí en clase y podemos quedar. El calendario de la asignatura comenzamos el día 14 de febrero, bueno nosotros realmente el 15 y tendremos clase hasta el día 30 de mayo y en general pues son unas 15 semanas el día 13 sería el día de la evaluación única para los que tengan o lo hayan solicitado el día 26 de junio es el día de entrega de notas del día de que se cierran las actas el 5 de julio ya sería la evaluación extraordinaria y el 19 de julio la entrega de notas para la evaluación extraordinaria en general como habéis visto es un recuento de 15 semanas el horario, aquí podéis ver el horario de los diferentes grupos reducidos de prácticas que normalmente serán en el padellón B excepto algunas clases que son en el gimnasio 1 y los diferentes horarios de tutoría y las diferentes sesiones teóricas las diferentes sesiones teóricas que hay para cada grupo son 3 horas a la semana una hora teórica y dos prácticas para empezar la asignatura lo primero que os he pedido ya que realicéis a través de Prado es un formulario en el que están vuestros datos iniciales en el que cojo alguna información como por ejemplo vuestro Gmail porque lo vamos a utilizar y algo muy interesante es que os doy un código un avatar para que esos formularios yo os pueda dar conocimiento de resultados de vuestro progreso de forma pública al disociar los datos y utilizar el código avatar y el Gmail para poder identificaros solo muestro el código y así cada uno pues sabe cuál es su evolución y puede ver la evolución de los demás compañeros de clase recomendación vaya, resumen, perdón resumen de crédito de los créditos de CTS un crédito de CTS son entre 25 a 30 horas de trabajo del alumno tanto presencial una parte presencial y otra no y esta asignatura tiene 6 créditos de CTS que son entre 150 a 180 horas de trabajo del alumno si tenemos en cuenta que en una semana tenemos una hora de teoría más dos de prácticas son tres presenciales en el semestre tendremos 15 semanas por tres horas presenciales aproximadamente 45 horas presenciales pero por unas cosas o por otras hay días de teoría y días de práctica en los que se pierden algunas horas y tenemos el 15 semanas menos alguna fiesta 12 horas de teoría y en la práctica 15 semanas menos alguna fiesta 25 horas de práctica en total unas 37 horas presenciales que si tenemos 150 horas de trabajo del alumno sería menos estas 37 presenciales nos quedan 112 nos quedan 112 horas de trabajo nos quedan 112 horas de trabajo presencial perdón de trabajo no presencial 112 horas de trabajo no presencial que serán 112 horas divididas en 15 semanas que aproximadamente estamos hablando de 7,5 horas a la semana la secuenciación de actividades como veis es muy grande a través del curso de estas 15 semanas pero básicamente los trabajos que vamos a desarrollar van a ser muchos y divididos cada bueno son básicamente tres pero con pequeñas partes cada uno en la cual pues tenemos el juego muy tanto adicional el juego en malabares y vuestro primer el diseño de vuestro y exposición de vuestro primer juego que es el juego que os pondréis en clase además habrá un seguimiento una especie de porfolio donde tendremos el seguimiento de la asignatura tanto a través de Drive como en Prado requisitos pues importantes y es necesario que tengáis un Gmail para poder utilizar adecuadamente Google Drive donde yo compartiré con vosotros una carpeta con diferentes archivos en Google Drive es donde tenéis que revisar todos los trabajos aunque luego los entreguemos a través de Prado claro está que el entrenamiento de malabares lo tendréis que hacer no dentro de Drive pero ahí sí tendréis que apuntar algunos detalles sobre el seguimiento de vuestra evolución ¿qué necesitáis? pues para realizar los juegos malabares necesitáis tres pelotas de front tennis que es necesario que las compréis lo antes posible y que las tengáis lo antes posible si os las prestamos de otros cursos y los contenidos que vamos a desarrollar básicamente son teoría del juego y del juego motor análisis y diseño de los juegos motores aplicaciones didácticas de los juegos motores evolución de los juegos motores y nuevas tendencias del juego motor estos son los contenidos que tienen unas competencias que están descritas detenidamente en la guía docente comunicación oral escrita capacidad de organización y planificación etcétera etcétera es mucho mejor que lo veáis en la guía docente más despacio igualmente las capacidades críticas etcétera etcétera unas competencias generales que son que están dentro de las competencias generales de grado y luego algunas competencias específicas que igualmente las tenéis en la guía docente seleccionar y utilizar materia adecuadamente aplicar tecnologías de la información desarrollar habilidades de liderazgo conocer y actuar con principios éticos necesarios para el ejercicio profesional correcto diseñar y digitar progresiva de aprendizaje etcétera etcétera y esto se divide en nueve temas que realmente son un apoyo a los tres trabajos fundamentales que tenemos que realizar y son la introducción al concepto del juego motor la lógica interna y mecanismos del juego motor el juego motor y su didáctica la ludificación el diseño análisis y evolución de juego de los juegos motores y sus posibles soluciones evolución y evaluación y clasificación de los juegos motores la preferencia lúdica estilos de los juegos motores su estética la aplicación práctica de los juegos motores la gamificación y modelos de sistemas de actividad en el juego motor los juegos motores tradicionales será el último tema pero el orden en el que vamos a hacer va a ser muy diferente y solamente estarán vaya se darán en función de las necesidades que tengamos para la realización de los tres trabajos que son los que van a determinar la guía de nuestro curso en el temario práctico tendremos una sesión de familiarización con el entorno en el contexto del juego evaluación inicial de los juegos motores veremos cuál es el papel del profesor y el juego motor como medio fundamental en la sesión de educación física y entrenamiento los juegos motores tradicionales y los juegos motores para los días de lluvia también veremos los juegos motores en función de los objetivos material organización etcétera juegos motores para el desarrollo de habilidades y cualidades físicas juegos motores de culminación y juegos motores de sesiones especiales temáticas puntuales y evaluación final de juegos motores con desafío o resto también haremos algunas sesiones en las que evaluaremos a través de los juegos motores y probablemente hagamos algunas prácticas de laboratorio en relación con las capacidades y habilidades y percepción espacial que se aplican a los juegos motores e igualmente la relación con algunas características y antropométricas de condición física y aspectos afines la bibliografía fundamental en general es mejor que la vea y en la guía docente pero si os quiero recomendar el libro de Navarro porque es un libro de cabecera muy interesante en relación con los juegos motores necesito que tengas vamos a utilizar en esta asignatura las redes sociales vamos a grabar la mayoría de las prácticas y los vamos a subir al canal de youtube que tenemos en la asignatura y necesito vuestra autorización firmada para varias cosas una para la imagen y difusión en las redes sociales de esas grabaciones otra es para la publicación de los mejores juegos que vosotros hayáis realizado y un consentimiento informado también para que vuestros juegos los datos que aportéis a través de los juegos puedan ser utilizados para investigaciones en TFG en TFM del máster o de final de grado en general todo el mundo participa solamente no han participado pues algunas personas que tienen su imagen vendida como algunos cantantes o algo así que hemos tenido como alumnos enlaces recomendados también lo podéis ver mejor en la en la guía docente pero el canal de juegos motores en YouTube donde hay miles de juegos enlaces en las redes sociales también tenemos Twitter donde tenemos todos los posts de las sesiones del año pasado de los juegos del año pasado en Instagram hay algunas secuencias de los juegos de todos los juegos que se hicieron el año pasado y en Pinterest también tenemos algunas imágenes en el blog de juegos motores también tenemos estos vídeos los vídeos los mismos vídeos que están en YouTube están en este blog casi todos y lo interesante es que aquí es muy fácil verlos por cómo los presenta el blog igualmente para utilizar adecuadamente las referencias bibliográficas también esta página web pero todo esto lo podéis ver más detenidamente en la guía docente que la podéis encontrar en Deporte en la web de la facultad DeporteUGR.es y también lo podéis encontrar en Prado en Facebook no lo utilizo casi nada pero bueno también está ahí pero no suelo poner cosas así en esta revista que es donde quiero que publiquemos los mejores juegos motores que hayáis realizado es una revista vinculada a la asignatura y bueno la metodología docente básicamente pues va a haber una mezcla de todo aunque aquí no esté puesto aunque aquí no esté puesto que vamos a utilizar también el Flipescar Classroom o sea que vamos a voy a proporcionar información y vídeo anteriormente a la sesión y vosotros podréis verlo y luego podréis hacer preguntas sobre la presentación que se va a realizar en esa clase o que se debería de haber realizado porque vosotros coged la información anteriormente y allí discutimos sobre eso y entonces pues puede que haya más días de sesiones de discusión pero en principio serían estos los porcentajes lección magistral y Flipescar Classroom habrá algunos días y también es importante el estudio independiente por parte del alumno en las clases magistrales participativas con un grupo habrá algunas sesiones y otra habrá algún aprendizaje activo en el que se fomente el diálogo a través de disposiciones orales apoyo con las TIC etcétera también habrá debate y tormenta de ideas relacionadas pues como hemos dicho antes con el Flipescar y también con el estudio o análisis de algunos casos de juegos motores también vamos a utilizar el aprendizaje autónomo y cooperativo y la preparación de trabajos teóricos prácticos y tutorías individuales el trabajo en general va a ser autónomo individual va a haber análisis de juegos motores a través de vídeos gráficos de texto o cualquier otro formato que ya veamos y en general tenemos dos opciones de evaluación la continua y la única final para la mayoría será la continua en la que hay un 10% de exposición del juego motor tradicional que es optativa un 30% de la sesión de juegos motores en su parte teórica trabajo por escrito y en formato digital en la que hay que superar un 6,6 para poder aprobar y se puntúa de 0 a 10 evaluación continua también el 10% de exposición en la exposición de ese juego motor obligatorio hacerlo bien mínimamente superar un 5 y se evalúa de 0 a 10 un 10% de actividades relacionadas con el seguimiento de la asignatura cuestionario de trabajos de clase etcétera etcétera en el que tenéis que hacer casi todos los formularios quizás no no todos pero bueno el 90% porque si no el seguimiento adecuado de la asignatura no puede seguirse y habrá una ejecuación práctica de algunas progresiones y realización práctica de algunos retos propuestos como ya hemos dicho que son los juegos malabares y también habrá un análisis que está en serio voluntario análisis y clasificación de los juegos motores y eso pues luego también lo publicaremos en estos análisis en la en la revista de la asignatura como recordatorio no copiéis no se podrán hacer ningún tipo de trabajo voluntario o institución de ningún trabajo obligatorio y si copiáis se os suspende en la convocatoria este es un resumen en el que veis el tipo de trabajo el carácter si es adoptativo obligatorio los porcentajes y el mínimo que tenéis que sacar en cada una de las partes y el máximo que se puede obtener aquí otra vez un recordatorio de los diferentes trabajos de la secuenciación durante todo el curso juego motor tradicional que sirve como prueba piloto para que luego desarrolléis el juego motor o vuestro primer juego motor y durante todo el curso estaremos realizando los juegos malabares y el seguimiento que tendremos que llevar igualmente durante todo el curso de los el seguimiento de vuestro trabajo a través de Prado y de y del Google la carpeta que compartiré con vosotros igualmente quiero añadir que a la evaluación continua se le añade un pequeño factor corrector pues si ocurre algún tipo de error grave pues se podría penalizar multiplicando por de 0,7 a 0,125 si se hacen algunas cosas muy positivas pues igualmente premiarlo multiplicando la nota final por 1,05 a 1,30 la evaluación única final es solamente para que la han solicitado y se le y se le ha concedido con estos porcentajes igualmente la convocatoria extraordinaria similar a la a la convocatoria única y lo normal es que como el examen extraordinario está muy cercano la evaluación continua final la evaluación continua final pues hace que suele suspender la gente que va a la convocatoria extraordinaria vuelvo a repetir por si a alguien no se le ha olvidado que por favor no os copiéis y que los citéis adecuadamente las diferentes referencias que utilicéis y se recomienda pues como cosas y finales algunas recomendaciones pues es importante que utilicéis una de las portátil y que además tenga ratón porque vamos a utilizar vamos a hacer dibujos y diseños de juegos y necesitamos pues que tengáis bastante destreza es imposible hacerlo a través de un móvil y muy muy difícil y no sale nada bien si utilizáis solamente el pad de los órdenes portátiles también recordaros no solamente a los Erasmus que el uso adecuado del idioma castellano español en la relación para la preparación de los trabajos es fundamental y que utilicéis un lenguaje académico preguntas bueno algunas preguntas típicas si estoy lesionado si estoy enfermo pues ya pondremos alternativas según cada caso lo que pueda realizar cada alumno y no os quedéis con ninguna duda si tenéis alguna duda por favor realizármela a través del email o en clase que como esto está realizado antes de la presentación de la asignatura son las preguntas que tendréis que realizar en clase para cualquier información adicional la podéis tener en la guía docente y muchas gracias y espero que hayáis llegado al final del vídeo y si tenéis cualquier duda por favor o ha quedado alguna duda de esta presentación me la hacéis llegar gracias